Estamos haciendo la teología del gozo, y dijimos que es el número 3 de una terna hegeliana, que sería tesis, antítesis y síntesis, y que este número 3 es por tanto la síntesis, la síntesis de lo que hasta hoy conocemos, después vendrá otra vez tesis, antítesis y síntesis, evidentemente. No es una síntesis terminal, pero sí hoy es terminal, puesto que es lo último que sabemos. Y esto último que sabemos además recoge todo lo positivo de la tesis de hace 2.000 años, y de la antítesis de hace 1.000 años, por correr mucho, y ahora se hace la síntesis de todo lo que se ha pensado en 2.000 años sobre el cristianismo y el mensaje del Evangelio. Esta síntesis sorprende porque es la primera vez que se anuncia, y claro, los cristianos que somos nosotros, tenemos la tentación de pensar, una tentación válida en principio. ¿Cómo es que después de 2.000 años, 2.000 años, y después de tanta hambre, sudor y lágrimas de nuestros padres cristianos de hace 1.000 o 2.000 años, ahora se les ocurre a los teólogos volver a pensar el tema y darnos una síntesis que en 2.000 años nadie ha sido capaz de fraguar? Digo que la pregunta es válida, pero quisiera aclararla de una vez. Lo dije el otro día. No es afán de novedades. O si se quiere decir que es afán de novedades, digámoslo bien. Es obligación de novedades. Cristo vino y anunció el hombre nuevo. El hombre nuevo. Luego, si la síntesis es algo nuevo, estamos cerca de Cristo. Y si entre las manos ha envejecido la antítesis y la tesis, y las abandonamos por viejas o las integramos en una síntesis nueva, esto es típicamente cristiano. Es decir, que las cosas son al revés, y por eso empiezo por aquí, porque toda la lección de hoy es al revés. Las cosas son al revés de lo que se piensa. Mira a este que viene ahora diciendo novedades. Es una garantía. El cristianismo es novedad. ¿Por qué no van a tocar lo que siempre nos han dicho? Es una contra garantía. Lo que siempre se ha dicho no es novedad y no es cristiano. Ya está. Al revés. Exactamente al revés. Lo nuevo está más cerca de Dios que lo viejo siempre, porque Dios es eternamente nuevo. Dios se estrena cada día, como el amor, como las cosas buenas. Se estrenan y sorprenden cada día. Y el Dios de la tesis y de la antítesis ha perdido la vitalidad de sorprender. No sorprende. Por eso hay tanto ateo. ¿Y por qué nos sorprende? Porque no le dejamos que le sorprenda. Hemos sido tan listos los hombres que hemos cogido a Dios que es inmenso, infinito, total y oceánico. Lo hemos puesto en una jaula, hemos tapado y lo tenemos en la jaula. Y claro, un Dios enjaulado nos sorprende. Lo que pasa es que es poco agresivo en la jaula y le tenemos tranquilo. Como los santos del retablo, les damos incienso y se callan. ¿Qué más quiere uno? Si no le diéramos incienso se bajarían y repartirían bofetadas. Y el incienso los entretiene, se lo oloran bien y no pegan, entre tanto. Y el evangelio es algo así. Está enjaulado, está recortado a nuestra dimensión, no obstaculiza nada ni a nadie, pero no es nuevo y es viejo. Bueno, así que el principio supongo que queda claro. Me figuro que para alguno es todavía sospechoso y huele a herejía y uno quisiera que hubiera inquisición para quemar novedades. En realidad las herejías suelen ser novedades. Más bien la herejía es como el cáncer. Es una verdad que se ha vuelto loca, pero es una verdad. Donde no hay verdad, no hay herejía. Y Jesucristo fue quemado como un hereje, como se cargaba las instituciones de Israel. Es decir, que si somos cristianos más bien hemos de ser heréticos o si se quiere, disconformes. Pasamos pues a la tercera lección y suplico que retengan, bueno, los pondré en la pizarra, tres textos que tienen en el texto de hoy. En la tercera lección, Tito 3, 4, 7, que leo enseguida. Tito es la carta de Pablo a Tito, donde dice, Apareció la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador. Un texto fundamental que vamos a explicar luego enseguida. Después del texto de Tito tienen citado la carta a los hebreos 1, 1, 6. La carta a los hebreos es magistral, es del ambiente de Alejandría, ambiente paulino, no de San Pablo, evidentemente, pero recoge la gran misión de San Pablo. El primer capítulo de la carta a los hebreos empieza así. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres, por profetas, etc. Últimamente nos ha hablado en su Hijo. Cristo es el resumen de toda la revelación de Dios. Hebreos 1 y siguientes. Y se puede añadir todavía al texto a los efesios, que también es muy bonito, 1, 3, 6, que dice así, Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Es decir, que en Cristo Dios nos bendijo, por cuanto nos eligió, antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en él por el amor. Esto es Efesios. Conviene que luego, si tienen tiempo, vuelvan a leer estos textos. Son cortísimos, como ven. 1, 3, hasta el 6 o 7. De estos tres textos, sale una configuración especial, que ya vimos otra vez, y que ahora la ponemos ante todos. Y es que cuando Dios creó y previó la salvación o la encarnación, esto es lo que nos dice Pablo en Tito, todo esto lo previó aquí, antes de crear. Hay, por tanto, un designio. Esta revelación de Jesucristo, es el Evangelio, leído evidentemente con ojos del siglo XX o del siglo XXI, si se quiere, y con los datos de mucha interpretación literaria y de modos literarios de los tiempos de Cristo, y traducido en el siglo XX en términos que podemos entender. Pero antes de sacar el jugo a lo que hemos puesto allí, que es la síntesis de los tres textos, para que vean qué es revelación, quiero advertir otra cosa. Toda revelación de Dios y de Cristo, evidentemente, cae sobre el hombre. Claro. ¿Quién es el objeto de la revelación? Yo. ¿Y quién es el hombre? Este es el tema. El hombre es el que es en cada momento. El hombre está circunscrito, o vuela, es igual, si en vez de circunscripción por ustedes, vuelo, es lo mismo. Vuela en dos coordenadas, tiempo y espacio. No puede salir de ella. Por tanto, el hombre aquí y ahora es el hombre de aquí y ahora. Y el hombre del siglo XIII es el hombre del siglo XIII, allí y entonces. Y el hombre del siglo I, del siglo I. Es decir, que el mensaje del Evangelio, que es la salvación del hombre, agarra al hombre según es. Primer punto fundamental. Cuando Dios quiso manifestarse, aparuit humanitas et benignitas. Cuando Dios se quiso manifestar, apareció la humanitas, humanus en latín, no es el humano nuestro, ¿eh? Recuerden, por ejemplo, Horacio, que habla siempre de humanos. Humanos es, humanitas es ternura. Un hombre, humanus, es un hombre tierno. Todavía lo decimos, este hombre es muy humano. A veces entendemos que es, no sé, muy cultivado. No, humano significa tierno. Humanitas es ternura. Luego, cuando Pablo habla de la aparición de Cristo en la tierra, dice, apareció la ternura de Dios. Esto de entrada. No, por tanto, el entrecejo de Dios, no la ira de Dios, no la venganza de Dios. Y esta es, fíjense, apareció la ternura de Dios. Y esta es la revelación de Dios total. Antes, por partes habló Dios, carta a los hebreos, 1, 1, 7, antes Dios habló a nuestros padres, por patriarcas y profetas, parcialmente. Iba diciendo cosas a Dios, porque el hombre no estaba preparado y soltaba cosas. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios que había hablado a padres y profetas de mil maneras, en mil circunstancias, nos lo dijo todo en su Hijo. Pero Dios ya no dirá nada más. Nada más. Puede haber visiones por ahí, pero siempre serán secundarias. Ya Cristo, Dios nos lo dijo todo en Cristo. ¿Y qué nos dijo en Cristo? Cuando Cristo apareció, apareció la ternura de Dios. Humanitas et benignitas, salvatoris nostri dei. Pablo piensa mucho las palabras. La ternura y la bondad de nuestro Dios que salva, salvatoris. Eso es todo. Y esto es el Evangelio. Este es el Evangelio que os prediqué. Y si un ángel del cielo viniera y dijera lo contrario, tenedle por anatema. Lo lleváis a torquemada y que lo hacen. Poquito a poco, empezando por los pies, si dura cuatro o cinco días, mejor que quede bien chamuscado. Este es el Evangelio. Curiosamente, como digo y diré ahora, esto se ha entendido todavía lateralmente durante dos mil años. Hoy mismo lo entenderemos lateralmente, pero por lo menos sabemos que este camino pasa y no es un camino cortado. Dios había hablado de mil maneras. Una flor que se abre es Dios que habla. Habló a nuestros padres de mil maneras. Un terremoto es Dios que habla. Un rayo es Dios que habla. Una guerra, uno se debe decirlo, a lo mejor no es Dios que habla. Es Dios que habla. Bien, habló de mil maneras, pero un buen día dijo Dios, ahora ya, ya les he dicho tantas cosas que ya podrían juntar el rompecabezas y yo podría decirles ya la palabra que llene la existencia total. Se la voy a decir. Y nos la dijo en su hijo. Y cuando apareció su hijo, piensen en la Navidad que acabamos de celebrar, ¿qué apareció? Un general armado hasta los dientes, un hombre con misiles en el bolsillo, apareció un niño. Y Pablo dice muy bien, apareció la ternura y la dulzura de Dios que salva. Eso es todo. Ahí Dios nos lo dijo todo para siempre. Bueno, apareció por tanto cuando Dios lo dijo todo, en el Antiguo Testamento va por partes y por tanto Dios a veces es difícil de entender, cuando Dios lo dijo todo, dijo su hijo. Y dijo su hijo que es ternura y bondad de Dios que salva. Pero vamos a notar otra cosa, esta ternura y bondad de Dios que salva es un hijo del hombre, es Jesucristo. Es decir, cuando Dios quiso hablar se hizo hombre. El hombre es la locuela de Dios, es el hablar de Dios. Y ustedes dirán, pues, yo conozco hombres por donde no habla Dios ni, 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 eso. Ahí está. Hace dos mil años que apareció la bondad y la ternura de Dios en el hombre, en este niño de Belén. Hace dos mil años. Y el hombre no lo entendió en la totalidad que entendemos hoy, que es provisional, claro está, no lo entendió en la totalidad que entendemos hoy porque el hombre lo recibía a su manera. Y el hombre al cual llegó Jesucristo hace dos mil años era un pagano. Y si era israelita, era una israelita que llevaba dos mil años cortos de preparación para Israel, no tanto para el Mesías que no le entendieron cuando llegó. Y esto tiene mucha importancia. Dios es de tal categoría que al crear ya tiene un proyecto. Nos eligió, esto es Tito, nos eligió antes de la creación. Luego, cuando crea ya nos tiene elegidos. Esto es importante. Crea, se encarna y la encarnación es justamente una revelación para todos nosotros, para los elegidos. Por tanto, cuando Dios crea y cuando Dios se encarna lo hace para un fin, que es la elección, lo que llamamos la salvación. Y esta salvación se hace en el amor para ser perfectos en el amor. que es el corazón.